Redescubre las maravillas turísticas, culturales y ancestrales de nuestro país en 32, Regionalmente Nuestro, el nuevo programa de la Federación Nacional de Departamentos. Así que a conectar con todo Colombia y a viajarse de ahí, vamos. Acompáñanos junto a Juliana Galvis y Christian Bifel a recorrer todos los departamentos de Colombia para revivir el orgullo de ser colombianos. Nos vemos todos los sábados a las 9 de la mañana. Te esperamos. ¡Gracias!